Soy Bruce Johnson, soy de Canadá, soy canadiense, y este viaje fue la idea de mi hija, hace dos años, y me preguntó, Papi, yo quiero hacer un viaje en motociclete con usted. Bueno, ¿dónde quiere ir? ¿Posteriormente? Ok, está bien. Entonces, estamos planeando este viaje para dos años, y hay un sistema de hospitales muy famoso en Canadá de los Estados, que se llama Children's Miracle Network. Hay 170 hospitales en este, y ayuda gente de todo el mundo, México, América Sur, América Centro. Creo que cada segundo en los Estados y Canadá, único, un niño entra en los hospitales. Cada segundo. Estos son los números. Y REMAX, la compañía que tenemos en nuestros países, ¿verdad? Estoy aquí viajando por esta fundación, porque mi hija mayor, Alde Sere, ella murió hace 15 años en uno de los hospitales. Ella tenía algo muy fuerte con el corazón, vivió solo 20 días. Y después este, mi hija media, mi middle daughter, ella necesita surgery también en los ojos, en el mismo lugar. Mi hija menor también va por los hospitales, igual, para reuniones. Y por eso, este sistema me da mucha ayuda, mucha ayuda para mi familia. Y REMAX, da mucha plata, me ayuda, me ayuda, me ayuda, me ayuda. Y patrocina. Apoya la salud. Apoya la salud. Apoya la salud, muchas, muchas veces puedes. Entonces, este año, yo, yo quiero hacer más, más por los hospitales. Regalamos plata cada vez, yo, yo vendría en casa. Y este año, tuvimos la idea de ganar más plata. Entonces, 25 mil fue la manera. Y ya tenemos ahorita. Desde, porque México, REMAX México, le da una donación, ¿verdad? Donación. Y ahora tenemos 25 mil, un poco más que 25 mil. Es muy importante que la gente en la calle, no saben que, saben que no, no tenemos la plata en la moto. Es electrónico, solo es electrónico. Alguien quiere poner algo, es, es en una página de web muy segura. ¿Cuál es la página? Es www.johnsonjourneys.com. Es foto h n s o n foto o u r n i y s dot com. Es difícil de ver en español. Es muy importante tienen la página, correcto. Va para Nigeria. Porque googleen, como se dice, típicamente. Sí, Flavio. 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 Flavio.